Team Anillés Siempre activos Chicos, vamos a jugar y ganar el desafío de la Master League Como veis, estamos juntos Y en llamada al grande de Álvaro S.G. ¿Qué tal estás? Pues nada, con ganas de otro desafío más Y conseguir esa mega caja que hará para maxearse Es que hace mucha falta Hace mucha falta y además Tenemos 9 victorias por delante En este momento, 5 en mi canal Y en cuanto termine de ver este vídeo Al canal de Maillés Para ver las 4 últimas Y las mega cajas que vamos a abrir Por cierto, acabamos de entrar en este mismo instante Porque ha empezado el desafío Ahora, así que son las primeras partidas Como inicial para Balón Brawl Estáis viéndolo en pantalla Le he dado todo listo Y esto está que arde Álvaro, ¿estás preparado? Preparadísimo Vale, Aniquilo, tú por el medio ahí con la Lolita Y darle cañita Venga, ya está Lolita loca Voy a matar Rosa Vale, cuidado con el primo Vale Sabes lo to... Ah, buenísima Sabes lo tochísimo también de Lola, tío Que hay una habilidad que te curas A ti mismo Sí, sí, sí Lola es que es una locura Te la paso, hermano Te la paso Dale, Maillés Qué grande Álvaro Cuidado con el primo, eh Ya sabemos lo que hace un primito Vale, vale, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Bien Sobre billetes de 100 Vale, está a puntísimo de morir rico No, ahí está, bueno Álvaro Venga, nos cargamos Esto, golazo, golazo No tenía básicos Por eso no he podido tirar Pero aquí viene Vale, primera victoria De las 9 Y no me he dado cuenta Que solamente nos dan puntos estelares Y esto es bastante bueno Teniendo en cuenta que además Han bajado los tickets dorados De las ligas de clubs De... Creo que costaban 75 Bueno, dependiendo de los tickets que compraba Eran diferentes precios Pero es que ahora todos valen uno Porque esto lo van a cambiar ya Para la siguiente temporada Es bastante importante tener esto en cuenta Ya vale una gema Y eso es mega top Cuidado que puedo morir yo, eh Vale, vale, vale Bien, 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 bien Buenísima, buenísima Izquierda, derecha, derecha, izquierda Ahí estamos Vale, vale Le voy a pegar por aquí Le voy a pegar por allá Vale, Lola está... Álvaro, ¿estás bien? Ah, vale Sí, sí, sí No, que el táctil de vez en cuando Se pone juguetón Se pone juguetón O sea que no funciona Pero bueno, es lo que tiene Pero... ¿Tú no tenías un iPad Pro de estos 8? Sí, pero tiene 4 años ¡Vamos! ¿Un iPad Pro de 4 años? ¿Eso existe? Sí, sí, sí Y además de segunda mano No, me ha salido súper bueno Pero claro Es que tiene mucho... Ya mucho rodaje Vale, chicos Como estáis viendo Tenemos todos los burles maxeados Esto es lo que viene siendo Pues nada Simple Simple y llanamente Cuando juegas desafío Lo tienes todo maxeados ¿Vale? Por lo cual Os recortamos Que os pongáis Y elegís buenos refuerzos ¿Vale? En nuestro caso Que son los más fáciles Para jugar Y los que no tienes que estar pendientes De cambiar Los métodos de juegue O las estrategias que haces Pues bueno El de daño Y el de refuerzo de salud ¿Vale? Que se mete más salud Que la verdad es que está bastante chingón Está guay Voy a por ese ya Que me está molestando demasiado Grif ¿Vale? Me está estorbando Me está estorbando demasiado Como lo vea Le engancho con todo ¿Vale? Que bonito Meyes Que bonito Tú no serás la mejor jugadora del mundo ¿No? ¡Epa! Mi gente Vale Se la ha pasado a mi colega Ahí dispara a tope Lanzan el oso Toco, toco, toco Vale Voy con mi Lolita Que la verdad es que está bastante rotita Aún Aunque le hayan hecho El nerfeo este De que quita la mitad Venga vamos Que bonito Álvaro Que bonito Vamos Pásalo a mi Jess Corre Igualmente Lolita está rotita ¡Papá! ¡No! Me despillan a todo Casi Que buena Que buena Es que ha puesto todo Ha puesto básico Super y gache Ese grif Lo ha echado todo Venga vamos Veamos que pasa por aquí Que pasa por allá Vale Me cargo a este Cuidado con grif Está muy fuerte Está pensando qué hacer Vale Me engancha a mi solo Me engancha a mi solo No hay peligro No hay peligro No hay peligro ¿Cómo va a mi Jess? Bien Vamos Matonita Que bonito Que bonito Mayess Tú sí Ah bueno ¿Quién me la pasa? Vaya golazo Que grande Mayess Que asistencia Que asistencia ¡Viva! ¡Victoria! ¡Woohoo! Justo en el último segundo Mayess encuentra el hueco Desde la banda izquierda Me la pasa la banda derecha Y golazo ¡Olé! Bien Me ha gustado Me ha gustado Los puntos estelares interesantes Es poca broma Se dice que 100 200 300 Ah bueno No hay ninguna Ninguna tocha De decir 1000 puntos 1000 puntos estaría chulo Porque ya me compraría La última skin que me queda Vienen bien Yo es que no puedo comprarme A base director Tengo solo 15.000 Bueno poco a poco Bueno menos Tampoco tienes a base director disponible Todavía no pero Estás luchándolo ¿no? Estoy luchándolo Vale Fijaros los refuerzos que tiene la gente ¿Vale? Refuerzos de salud Y refuerzos de Mayess Encuentra el momento Está ahí para ti Está ahí para ti ¿Puedes marcarlo? ¡Papá! ¡No tenía básico! Lo vi lo vi lo que pasó Lo vi lo que pasó No tenía básico Qué bonito lo hace nuestro colega Vamos a matar a todos Todos reventados Está enfadado Creo que te la puede pasar ¿Qué? ¡No! ¡Qué pena! Si te enfada pues ya está peor para él Pégale con todo Vale Mayess Vale Me pasó el barabón Sin querer Sí me lo ha dado Quería atacarte Y la lió Literalmente la lió ¿Vale? Cuidado que este puede soltar la super ¿Eh? Mayess le pegas tú ¡Le pegas tú! Uff Tuve que soltar el balón Este está mega enfadado ¿Eh? Cuidado izquierda o derecha Da No sabes ni tirar la super Pues toma golazo ¡Vamos! Vale Llevamos 3 victorias Mega rápidas Mega frenéticas ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ojo! Que acabo de subir de nivel Échale a qué nivel Ah pero que son todas de Baron Brawl ¿A qué nivel? Ah sí ¡Ah! ¿Sabes a qué nivel he subido? A qué nivel Di un número Di un número ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Di qué nivel? No lo sé Di un número Di un número Yo te voy diciendo Es que no sé a qué nivel te refieres ¿Nivel de cuenta? Eh No sé 200 Vale cuidado Más 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 de 200 Mucho más Más 300 No eso es demasiado 250 Menos ¡No! ¡Qué gachón el Fran! Me dio un lagazo Y ya estaba en la cara de Fran Vamos a ayudar aquí Buenísima Millez súbele un poco Súbele un poco Ahí está Pásala 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 aquí Pásala aquí Casi La super Muy buena Muy buena Millez Casi Casi Vale entonces He llegado al nivel 225 Ah vale Bastante fresh Bastante Bastante fresh Muy fresh Ven tú por ahí Vale Cuidado que me matan Vale a nosotros no ¡Ah! Buenísima Millez Vale buenísima Yo tengo aquí miedo Ah casi Suelta el balón y ataca Millez Suelta el balón y ataca Bien Pero no hasta que sola Acuérdate de que tenemos que estar contigo Venga vamos 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 Sí ¿Por qué? Es un hacker Se quedó en el sitio Venga vamos Venga perfecto Yo voy por la izquierda Vale Le matamos Le matamos Los tres contra uno Ahí está Vale 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 Voy para arriba Voy para arriba Te la paso Millez Vete allí Vale no pasa nada ¡Vamos! Buenísima Márcalo Álvaro ¡Vamos! Vale Todo balón brawl Diferentes mapas Muy refacheritos Vete dónde están estos Vale ya tengo aquí a este Cuidado Tara tiene ultimate La lanza al medio Vale buena Se me pilla Vale he pillado a Tara Vale buenísima Alguien viene por aquí Pásala Pásala Maestro pasa a la izquierda La paso Millez Madre mía Madre mía Tiki taka Tiki taka Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué gracioso Vale Me queda una victoria más Y nos vamos a tu canal Venga Vamos perfecto Wow espectacular Tengo ganas de abrir esa mega caja Y chicos voy a hacer un pequeño spoiler Yo iría al canal de Maillez Todo el mundo a suscribirse Porque puede que me toque la última habilidad Seguro que sí Seguro que sí Vale Un dirame que allí Estoy arriba Estoy arriba Si alguien viene a ayudarme Estoy contra 400 personas Vale no pasa nada Me iría a coger el balón Porque si no va a haber problema con esa rosa Vale bien 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 Muy buena Muy buena Ya voy subiendo Ya voy subiendo Chavaladas Chavaladas Vale ojo Dinamite con ulti Qué bonito Qué bonito Vamos a tu Kali Meillez Sigue Ah vale te la paso Álvaro Vale Si entras te lo intento pasar Venga entra Toma No entré Tire del balón Explícale a Maillez lo que es tirar el balón Cuando un brawler está cerca tuya Es que no sé a qué trafiles Porque son como invisibles Que no pueden coger el balón Cuando atraviesas dices Correcto Si tienes un personaje Ya sea de tu equipo Del otro equipo muy cerca Es como que le atraviesas el cuerpo Así os fallo mío Por no ponerme delante Así os fallo mío Pero era para la intensidad Por ejemplo Ahí Ahí al estar muy cerca Te habría atravesado Bueno si ha atravesado No Quita Mira Mira lo que voy a atravesar yo Mira lo que voy a atravesar yo ¡Pah! ¡Uy! ¡El peso! Cuidado 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 Me voy a alejar Me voy a alejar Ahora me voy a acercar Mata Creo que puedo acercarme No me ralentizan demasiado Me ralentizan demasiado Ah Estamos muy muy ralentizados Con mi amiga Enz Enz ¿Cómo vas Mayes? No pasa nada No pasa nada No vamos a perder Es imposible Vamos 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 ¿Cómo corre tío? Tú no recargas vida Perfecto Pasadla con super arriba Voy ¿Por dónde estás? Izquierda 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 O la derecha Da igual Izquierda Izquierda Donde las últimas Cuatro victorias Son nuestras Haremos un 9-0 Y se lo dedicaremos A todo el mundo Que deje like al vídeo ¡Os queremos chicos! ¡Venga! ¡Nos vemos en el canal de Mayes! ¡Gracias! ¡Suscríbete!